Desde que las vi, son tan especial, nada más valor que nuestra amistad El día en que las conocí, no sabía cómo actuar, los nervios me dominaban, cuando las vi por primera vez Lo mismo me sucedió, cuando las conocí, jamás pensé en conocerlas, y estar siempre juntas Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Somos amigas y el que no se puede apagar, ni mucho menos derribar como una fuerza celestial La amistad es un tesoro que se debe conservar, valorar y respetar con el fin de apreciar Somos unidas como ves, somos amigas sin tabú, somos hermanas tan leal, sin reproche y sin dolor Somos unidas como ves, somos amigas sin tabú, somos hermanas tan leal, sin reproche y sin dolor Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Nunca las dejaré Nunca las dejaré Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Ser amigas y hermanas, bendición de Dios que nos ha dado Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Desde que las vi, son tan especial Nada más valor, que nuestra amistad Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Un Dalí va, un tesoro, les prometo que nunca las dejaré Un Dalí va, un tesoro, les prometo que no las dejaré Un Dalí va, unраж El tercer ensori